bendecidos amados del señor y así de esta manera llegamos al término de la primera semana la revancha del regreso a la casa del padre hoy el devocional número 7 y hoy concluye la primera semana con la revancha del regreso a la casa del padre la próxima la segunda semana trae una nueva revancha de la vida así que hoy en este devocional del séptimo día día 7 estamos viendo la plenitud del padre también escrito por el pastor jorge senegal y dice efesios 1 23 esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo yeshua vino a cumplir el plan del padre para con nosotros de una manera inmerecida gracias a él se completó el propósito divino de restaurar a la humanidad con dios en jesucristo hallamos la plenitud de la obra salvadora yeshua es plenitud no falta nada estamos completos una vez cumplida esa misión el señor ascendió a los cielos para reencontrarse con el padre y preparar un hogar celestial para nosotros alabado sea su nombre en esa dimensión de su gracia inmerecida nos dejó la persona del espíritu santo para que continuemos la tarea que él comenzó en esa gloriosa entrega de su vida cristo completa su obra a través de su iglesia ella es la plenitud de cristo que hermoso que es esto cristo y la iglesia son inseparables porque él es la cabeza nosotros somos su cuerpo él la escogió para alcanzar su propia plenitud es por eso que la iglesia debe estar centrada en yeshua y en el modelo que nos dejó para poder representar representar y completar el propósito por el cual fue creada la iglesia tomemos la decisión de ser iglesia plena de yeshua que lo llena todo por completo para este mundo sin esperanza que hermoso concientizarnos de que somos como iglesia la plenitud de yeshua y él es el que lo llena el todo en todo y los motivos de oración que hoy se direccionan oremos oremos para que la iglesia de yeshua sea cada vez más plena santa y poderosa para recibir al amado clamemos por la unidad del cuerpo de cristo rechacemos los ataques espirituales contra la iglesia de yeshua y así de esta manera vamos a orar haciendo el cierre de este séptimo día en este devocional los motivos de oración que se nos han direccionado y dice oremos para que la iglesia de yeshua sea cada vez más plena santa y poderosa para recibir al novio al amado al deseado de las naciones clamemos por la unidad del cuerpo de cristo rechacemos los ataques espirituales contra la iglesia de yeshua padre en el nombre que es sobre todo nombre nos unimos en oración señor amado para pedirte por tu iglesia por tu cuerpo la iglesia que lleva tu nombre tu pueblo que lleva tu nombre señor mi dios para que cada día vivamos en la plenitud de tu santo espíritu para que cada día tu iglesia viva en santidad consagrándose a ti señor amado cubierta por la sangre de yeshua lavada en esa sangre que nos da la victoria cada día señor amado y para que vivamos en el poder de tu santo espíritu guardándonos como dice tu palabra irreprensibles para ti señor amado clamamos por la unidad del cuerpo de cristo para que todo dardo de fuego del maligno sea apagado en tu nombre todos aquellos señor mi dios que pretenden atacar el cuerpo de cristo nos volvemos contra esos ataques del enemigo declarando inoperante todo lo que el enemigo planifique para venir en contra de tu iglesia lo cancelamos lo anulamos lo declaramos inoperante y levantamos vallado de protección alrededor de tu cuerpo señor amado que es la iglesia rechazamos los ataques espirituales contra la iglesia de yeshua haciendo vallado señor mi dios por la fe alrededor de cada familia que en esta tierra toma nombre en ti señor mi dios lo creemos lo declaramos hecho porque estamos cubiertos en ti y por ti señor amado en el precioso nombre de yeshua lo declaramos hecho para tu gloria y tu honra amén y amén